A tus encantos hoy yo renunciaré De nuevo a tus brazos yo no me rendiré Ni tus malas artes ya no me harán volver Por eso canto y cantaré Na, 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 na 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 Gracias por llamarme de nuevo Gracias por decirme te quiero Gracias por abrirme los ojos A tus hechizos hoy yo resistiré Tu boca que tanto amé ya no olvidaré A esa falta de ti yo ya me acostumbraré Por eso canto y cantaré Na, 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 na Y gracias por llamarme de nuevo Y gracias por decirme te quiero Y gracias por abrirme los ojos Y es que ya no te creo Y es que ya no te creo Y es que ya no te creo Gracias por quedarte otro rato Gracias por haberlo intentado Pero debo serte sincero Yo ya no te creo Y es que ya no te creo Y gracias por llamarme de nuevo Gracias por decirme te quiero A tus encantos hoy yo renunciaré A esa falta de ti yo ya me acostumbraré Y gracias por llamarme de nuevo Este no sabe el que hacer Este que de vino poder Este se acabó Así sintonizó Este espera que no aguanta Este nudo en la garganta Este no saber Si vas a volver Si vas a volver ¿Dónde está la vida? ¿Qué nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? Este tren equivocado Este tren equivocado Que no lleva a ningún lado Este corazón No atiende a razón Este yo acostumbrado A colgarse de tus labios A colgarse de tus labios Este tonto que nunca va a perder ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Qué nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Qué tú y yo quisimos? ¿Dónde están los besos? ¿Qué tú y yo nos dimos? ¿Qué tú y yo nos perdimos? No hay tiempo No hay espacio No hay tiempo Sin ti ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Qué nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Qué tú y yo quisimos? ¿Dónde están los besos? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde lo olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde está la vida? Que tú y yo quisimos ¿Dónde están los besos Que tú y yo nos di? ¿Dónde está la vida Que nos prometimos Donde nos miramos Pídeme lo que tú quieras No te defraudaré Si no existe me lo inventaré Más no dejaré Que dudes ni un momento De lo que soy capaz Tú pídeme la vida y ya verás Me arriesgaría una vez Una y otra vez Pídeme Que por más que pase el tiempo No se haga nota Que el recuerdo de la soledad Ya no pueda morder Y pídeme ser fácil Tu tranquilidad Y los abrazos que luego vendrán Pídeme mi espacio Y te lo dejaré Y si me daría la vuelta No me besaría Ni un momento Sé Que una vida contigo Contigo Tengo una vida Contigo Todavía no quedás Cuando me vas Pídeme ese aire Aire que te deje respirar Y pídeme de besos Eso sí te llenaré Pídeme locura Que amarte no me sea suficiente Pídeme las noches una, una y una más Pídeme que por más que pase el tiempo No se haga notar Que el recuerdo de la soledad Ya no morderá Que por más que pase el tiempo no Pídeme lo que tú quieras No te defraudaré 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 que por más que pase el tiempo no